El conductor de una motocicleta identificado como Hugo Rengifo González de 45 años de edad resultó con algunas lesiones leves luego de sufrir un despiste en su unidad. El accidente de tránsito se dio la noche de ayer cuando el conductor de la unidad menor en aparente estado de ebriedad se movilizaba hacia el distrito de Juan Guerra. Así es, el estado no puede manejar con ello. No, recién te das cuenta. Yo no te quiero joder. Si esto ya lo comenzaría va a estar rápido. Por eso. ¿Pero cómo es el vehículo que tienes? Justamente. ¿Cómo te llaman? Cuidado. ¿En qué parte de Juan Guerra? Vecinos que pasaban por el lugar ayudaron al conductor quien resultó con golpes leves y escoreaciones. No podemos llevar tu vehículo. Yo me caigo ahí. Pero por eso que te digo, tú deberías ser tan inconsciente en el estado que tú estás compuesto contigo. ¿Es así o no? Si estás viniendo de Tarapoto, estás haciendo hasta Juan Guerra, te metes ahí a la parte de ahí, a coche. Entonces, si estás ahí, si hasta acá no más cerca de entrar hasta allá, que ya será Juan Guerra. Más práctico. Más práctico. Más práctico. Lo más práctico sería que tú dejes tu vehículo aquí al señor que caiga en el Juan Boric y tómate un carro que te lleva hasta Juan Guerra. Creo que sería lo más práctico. ¿Ustedes ven acá? Sí. ¿Tiene movilidad para que se le lleve? Ya no lo quiero. Ya no lo voy a apoyar. Que agarre su puente con el maestro y su papá. Y vea como el que se le da cuando le dan. O siempre están en la policía. No lo tenemos, no lo tenemos. No tenemos. Le hemos querido apoyar. Después con Carmoso, como que estaría robando. Me encontré aportado. Ya. Ya. No lo tengo. Serenos y policía del mismo distrito. acudieron a la zona, posteriormente el chofer de la moto fue llevado a la dependencia policial.